Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior habré de cantar por todos y si así sirve mi canción ya hay muchos que solo cantan al paisaje y al amor el país de la gente nuestra el que somos vos y yo el país en incienso y puro de sencillo corazón el que a veces se queda solo como un niño sin amor el que siempre se muere de hambre si trabaja de peor es que a pesar de todo ni la muerte el silencio es que desaparecieron pero nunca se rindió el que tuvo un abuelo rico que llegó y se arrepancó el que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó el que ahora por chamarrita voy cantando en mi mayor el país que parimos juntos el país del interior el país del señor del frente del vecino servidor el país por el que ahora va otra vez buscando amor el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo el país que miras hacia adentro el que somos vos y yo